Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches, tu servidor y amigo Carlos Morelos y este es tu canal favorito Ford Bucaramanga, Carlos Morelos, recuerda que si quieres comprar un carro Ford pues me puedes llamar, mi teléfono con Whatsapp es más 57 301 349 7246 y hoy vamos a hablar sobre la Edge Ride 4x2 o Edge SL modelo 2019, resulta que esta Ford Edge Ride viene con caja automática de 8 velocidades tal cual como ustedes lo están viendo acá, esta palanca puede, esta de rotor giratorio puedes colocar P de parqueo, R de reversa, N de neutro, D de drive y ese para el manejo sport que ya es hundiendo el botón, pero esta Edge Ride no tiene celest shift, no tiene el power shifter, o sea su caja no es secuencial visual, o sea no tienes una manera de hacer la parte secuencial a tu criterio, ya entonces que vamos a tener en la Edge Ride, vamos a tener una caja automática convencional con rotor giratorio, listo, entonces un suscriptor me preguntó, bueno Carlos, como se maneja entonces la Edge Ride, como se maneja, porque es diferente a las demás cajas, no tiene power shifter, no tiene celest shift, aun cuando todas las cajas automáticas son secuenciales, tu no puedes hacerlo a tu criterio, entonces, listo, vamos a explicarlo, bueno en la Edge Ride tu lo vas a manejar drive, listo, pero cuando uses la letra S vas a manejarlo también en un modo sport, se te va a sobre revolucionar un poco el vehículo, ahora, cuando es útil colocar este botón de S en la Edge Ride, es útil, por ejemplo, si vas en un trancón, es útil, listo, es útil, por ejemplo, si vas en carretera y vas a hacer un traspaso de una tractomula, es útil colocarlo, listo, es útil, lo puedes hacer en ascensos cortos o lo puedes hacer también en ascensos prolongados, allí también va a ser útil, y lo puedes hacer también en descensos prolongados, ahí también va a ser útil, esa es la utilidad del botón S o el botón sport para el manejo sport de la caja automática de la Edge Ride o Edge SL 4x2 modelo 2019, consejo que te doy, cuando hagas, cuando vayas en un descenso prolongado, ya, además de usar la S de Sport, debes manejarla, eh, eh, que te digo, la debes manejar entre 30 y 40 kilómetros por hora, o sea, al descender tienes que tener tus precauciones y tus cuidados, recuerda que este es un carro que tiene cierto peso y que es con motor turbo cargado, entonces, cuando vayas, vayas a hacer descensos prolongados en esta Edge Ride, debes hacerlo entre 30 y 40 kilómetros por hora, es la recomendación, o sea, debes bajar con tus precauciones, recuerda que esta camioneta tiene discos en las cuatro ruedas, listo, entonces, eh, es importante hacer esta aclaración, en descensos prolongados, no puedes bajar a altas velocidades, deberías bajar siempre cuidadosamente y mesuradamente, de 30 a 40 kilómetros por hora, listo, ese es mi consejo para el manejo de la Ford Edge Ride 4x2 modelo 2019, o Ford Edge 4x2 modelo 2019, que tengas un gran día, muchas felicidades y nos vemos en otra oportunidad, para mí, como siempre, es un placer poder servirte, que tengas un gran día.